Kim Kardashian ha vuelto a sorprendernos con otro de sus looks y es que ayer salió con su marido Kanye West con un modelito casi indescriptible, del que además se ha mostrado muy orgullosa en redes sociales. Este look tiene todo lo que una Kardashian puede desear y es que además de los diamantes, que lleva como accesorio, el body se ajusta a su figura completamente marcando su cintura y a la misma vez cuenta con un gran escote tanto en la parte superior como en la inferior para marcar sus enormes caderas que además quedan completamente visibles de espalda. Caderas por las que su hermana menor Kylie Jenner también suspira y es que ha sido ella misma quien, orgullosa de Kim, ha colgado en su Instagram un vídeo de ella con dicho modelito. Si pensábamos que Kim Kardashian ya no podía sorprendernos más con sus estilismos, está claro que estábamos equivocados y es que siempre encuentra la forma con la que captar nuestra atención.